Más abajo el ecoturismo con el tema de Vibera. Por eso fueron resultados que tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir apostando para que realmente el producto Vibera y el ecoturismo, que es lo que nosotros queremos que crezca mucho, lo siga haciendo. Y luego hicimos encuestas también a los operadores de otras provincias y de otros países. Y ahí sí dio como resultado los dos productos que nosotros estamos todo el tiempo ofreciendo, que es la pesca y el ecoturismo. Esos dos productos sí dieron resultado que ellos lo están vendiendo como primeras opciones. Luego sí el chamamé y el carnaval. Así que yo creo que en eso las conclusiones que tomamos fueron muy positivas y que tenemos que seguir por este camino. Esta encuesta puede ser de mucha utilidad para saber qué es lo que conoce la gente o los prestadores turísticos. Exactamente. En dónde mejorar, en dónde apuntar, en qué productos hacer más hincapié. Y no solamente quedarnos en estas encuestas, en las ferias, sino también en otros lugares también, como hoteles, como terminales, como la aduana. Seguir haciendo estas encuestas a ver cómo nos ven la gente, los extranjeros o los que no vienen, los turistas, o los que no vienen a Corrientes, cómo nos ven para que nosotros sigamos apuntando a descansar productos. ¿Algún encuestado estuvieron en Corrientes, conocían a Provincia? Claro, muchos lo conocían y muchos habían ido a toda la parte de pesca y a la parte de Corrientes Capital. En Iberá no habían ido muchas personas las que fueron encuestadas, pero sí fue un porcentaje alto los operadores turísticos que ya están trabajando con el Iberá. Eso es muy positivo. Eso quiere decir que ya tenemos aliados para vender ese gran producto. ¿Operadores turísticos nacionales e internacionales? Exacto, nacionales e internacionales, tanto de toda Argentina como de Brasil, Paraguay y de Uruguay. Nos concentramos más en la región. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Eliberá.com.ar Información, turismo, cultura. Enamorate de Corrientes. Eliberá.com.ar Eliberá.com.ar Gracias.